¡Suscríbete al canal! Bien, escúchame, mírame, que te miraba de lejos. ¿Estás delineado? Estoy delineado, estoy con un pejito. Estoy juntando todas las cábalas. Ahí tenés un pedazo de queso, joder. Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias. Para vos. Te quiero. Yo también. Bueno, me voy a ver a Yami, ¿dale? Dale. Vamos, con todo. ¿Cómo estás, Yami? Bien, luchando con el piloto. Escucha, te lastigo, que tenés la mano re sucia. ¿Esa? Sí, pero tengo que meter mano ahora, entonces. Y así me la lavo en medio de... Claro. ¿Y esta lo tenés que usar otra vez? Sí, pero ahora le paso un trapito. Escuchame una cosa, ¿estás bien de lo que te lastimaste? ¿Estás bien? No te escucho, ¿eh? Sí, estoy bien. Fue... ¿Una pavadita? Fue más la zona... ¿Eh? Fue más la zona donde me lastimé que el... Sí. ...que la lastimadura en sí. ¿Vos ya hiciste esta preparación alguna vez? Muchas. Pero me da miedo haberla hecho muchas veces. ¿Sabés qué? Mirá, vamos a hacer una cosa. Con una cuestión de, viste, medio cabulera. Vamos a decir que no le hice nada. No hablemos del tema. No hablemos del tema. No le hice nada. ¿Viniste hoy, como bien predispuesta, a pasar este viernes de eliminación? Vine en modo guerrera. En modo... Hay que darle todo. Hay que darle todo. Hay que ganar y hay que estar concentrada. Exacto. Es por ahí. Me lo trato de repetir todo el tiempo. Hacés pasta seguido. Me autorizo. No quiero abandonarte. Te voy a lavar el trapo y te lo voy a traer porque lo vas a precisar. Gracias. ¿Eh? Y yo te lo ensucié para limpiarte el pimentero. Gracias. Ya vengo. Ahí está. Ahí está. La pliego. Así. La pliego. Dale. Y ahora la pongo de frente. Siempre trata de que esté medio opo, si no se te va a empezar a hacer la punta. Eso. Achatala con la mano.